Hoy nos acompañan en el estudio Nemesio Mejía, Medardo Mairena y Pedro Mena, directivos del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, del Lago y la Soberanía, para hablar de la posición del Consejo en relación al proceso electoral en Nicaragua, pero también de las marchas que están organizando en contra del Canal Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Habremos de la actividad que ustedes están organizando para el día 31. Están convocando a varias marchas nacionales. Nemesio. Bueno, primeramente gracias y un saludo también a todos aquellos nicaragüenses de que de alguna manera están esperando el llamado de este movimiento del Consejo Nacional. Ya dijiste, hay muchos temas en el panorama ahorita, el tema electoral, el tema de nosotros como movimiento, qué es lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, pues inicialmente hablarte de la manera de nuestro movimiento. Estamos proponiéndole al pueblo de Nicaragua, como siempre, unificarnos bajo la bandera azul y blanco, unificarnos bajo la realidad y bajo esta misma ley 840 de que en realidad es lo que nos ha venido a unir. Los nicaragüenses andábamos cada día más desunidos. Que es la ley que entrega la concesión del canal al empresario Chino Guanchín. Ok, entonces pues que nos sintamos juntando bajo ese argumento, ¿no?, de que es un argumento leal y legal de que el robo de nuestras tierras pues siempre sigue siendo un riesgo. Aquí no está dicho de que se va a derogar, aunque hemos hecho hasta lo imposible, la ley que metimos a la Asamblea Nacional. El recurso. El recurso de amparo de que ahora está en la Corte Suprema. Y bajo esto, pues nosotros tenemos que seguir motivándonos y diciéndole al país de que esto todavía no se ha terminado. ¿De qué se trata, Pedro, las marchas que están organizando ustedes? Sí, estamos organizando esa marcha porque como se metió ese recurso y nunca nos dieron una solución, pues entonces vamos a hacer esa marcha para presionar para que sí queremos ver la respuesta que nos van a dar de esos documentos que metimos a la Asamblea. ¿Se trata de una marcha nacional o se trata de varias actividades que están organizando? Es una marcha simultánea en varios departamentos que se van a hacer. No va a ser una marcha nacional como la que se han hecho, pero sí se va a ver por todo el país, pues a lo mejor va a ser hasta mejor porque se van a dar cuenta que todo el país no está de acuerdo con lo que este gobierno está haciendo. ¿Cuál va a ser la acción que van a tomar frente a la Corte Suprema de cara al recurso que ustedes interpusieron y que no han fallado? Bueno, como decían, gracias por invitarlos. Pensamos hacer marchas simultáneas en diferentes partes de Nicaragua. Hasta el momento tenemos 21 que nos han confirmado, que otros lugares que se están organizando para hacer marcha también simultánea. Esto es en son de protesta, ¿verdad? Una vez más, diciéndole al gobierno que por el bien de Nicaragua debe derogar la ley canalera. Entonces, como ya sabemos que está en retardación de justicia, el 2 de agosto debió de habernos dado ya el fallo, ya sea a favor o en contra, pero de hecho ya sabemos que si falla en contra, pues está violando nuestros derechos constitucionales, está violando la constitución política y es por eso que a todos los nicaragüenses les hacemos el llamado que debemos de manifestarlo el 31 de agosto en diferentes partes de Nicaragua donde estemos. Esto se trata de, vos sabes que nosotros no tenemos recursos económicos para movilizar las marchas nacionales como se han venido haciendo y eso también es un desgaste. Entonces, también vamos a hacer las marchas simultáneas en diferentes partes de Nicaragua para que la gente pueda participar desde los territorios, en sus lugares donde puedan economizar recursos económicos. ¿Cuál es la situación actual del proyecto? ¿Hay algún tipo de movimiento que permita, por lo menos, decirle a un inversionista interesado a nivel internacional de que ese proyecto se va a construir? Mira, hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. No se ha dicho nada, solamente Talavera sigue diciendo que los estudios ya están, pero tampoco han dicho al país que son reales. Pero no basta que lo diga Talavera, aquí ya se sabe de que iban a decir que son reales. Porque estos están jugando no sé qué tipo de juego. Al final, sean viables o no sean viables, el gobierno va a decir son viables. De eso nosotros estamos seguros. Pero hasta ahora estamos también conscientes de que como movimiento hemos hecho demasiado para nuestro país. Tener que detener un proyecto gigantesco de que había mucho dinero, o hay mucho dinero por debajo, pero que se quedó ahí estancado. Muchos inversionistas pensaron venir a explotar a Nicaragua. Nosotros, como movimiento y campesinos y no campesinos, ciudadanos, que se han unido a este esfuerzo, hemos podido detener. Detener y que sigamos pensando que nuestros recursos son propios, son personales, son de nosotros los nicaragüenses. Es por eso que este movimiento campesino no solamente visualiza al campesino, sino también a la parte sectorial de los municipios o departamentos, incluyendo a los Managua. Ya que escogemos tres partes, tres banderas muy importantes para nosotros los nicaragüenses. Nuestro lago es algo que nos motiva y que nos hace a todos los nicaragüenses cuidarlo. Nuestra soberanía ya no se diga porque no podemos entregar a otra potencia del mundo lo que es propio, que es de todos los nicaragüenses. Y si es nuestra tierra, no está más decirlo de que es de donde producimos, es de donde vivimos, es el mercado de que da de comer a todo Nicaragua. No simplemente que sea la ruta canalera, pero sí es parte de la aportación que nosotros en nuestro sector hacemos para el comercio de Nicaragua. Entonces, hasta ahora no conocemos de que hayan empresas o que hayan gente que quiera venir a invertir a Nicaragua, pero sí estamos claros que si no se ha hecho, no es porque el dinero no esté, sino porque nosotros hemos podido detener ese gran muro que venía hacia nosotros y que en dos años y medio yo creo que Nicaragua ya estuviera lleno de chino. Y eso debemos de entenderlo y razonarlo. Y alguien dirá, pero no se ha hecho nada. ¿Qué más que eso? Ahora, ustedes mantienen esta posición bastante combativa contra la ley del canal, contra la concesión del canal, contra la expropiación de sus tierras, pero desde el gobierno se mantiene un discurso, de que es un gobierno que defiende la soberanía de Nicaragua, es un gobierno que está con los pobres, es un gobierno que escucha a su pueblo. ¿Cómo sienten ustedes el hecho de que el gobierno, el presidente Daniel Ortega, no les ponga atención a sus demandas? Sí, más bien fuera al revés. No es que defiende la soberanía, es que se la entrega a países internacionales como lo mismo que está haciendo, pues que le entregó la soberanía al chino, porque eso es entregar una soberanía. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, como nosotros lo hemos propuesto por darle a conocer a la gente lo que este gobierno hace. Por eso estamos haciendo esa marcha, para que el gobierno se dé cuenta que todo Nicaragua ya está organizado, ya sabe, porque este canal no afecta, esta ley no afecta solo a la franja canalera, sino que afecta a todo Nicaragua, porque tenemos, hay varios subproyectos que están propuestos para hacerse junto con el canal, entonces no sería afectada solo a la franja canalera, sino que sería a todo Nicaragua, porque la ley dice que donde el chino quiera construir cualquier subproyecto, tendría todito el derecho de hacerlo. Entonces, dijéramos, no solo a la franja canalera, sino que por todo Nicaragua que estaríamos afectados. Bernardo, además de organizar estas marchas, además de cumplir con los requisitos legales ante las instituciones del Estado, ¿qué otras acciones toman? Estamos ante un año electoral, posiblemente el gobierno lo que ha establecido es una tregua para evitar un escándalo que pueda empañar su campaña, pero el próximo año tendríamos un Ejecutivo muy sólido en el poder, con instituciones completamente a su favor, incluyendo la Asamblea Nacional. ¿Qué acciones tomarían ustedes a futuro? Bueno, la verdad es que yo creo que nosotros hemos venido haciendo una organización nacional en diferentes partes de Nicaragua y por eso le hemos venido llamando al pueblo de Nicaragua que pongamos la barba en remojo, como decimos nosotros los nicaragüenses, y debemos de organizarnos, unirnos, ¿verdad?, por un problema que tenemos en común, ¿verdad?, todos los nicaragüenses. Ese problema que siempre nos ha venido uniendo a todos los nicaragüenses, a todos los sectores, porque en este caso no solamente estamos afectados los de la franja canalera, como decía Pedro. Primero, la ley dice que en cualquier parte del territorio nacional, donde el chino le guste, puede expropiar a un hermano nicaragüense y puede construir si quiere, ¿verdad?, o si quiere robársele la casa, a lo mejor se la roba. Y en ese sentido, el gobierno no está vendiendo solamente la concesión canalera, sino que también está vendiendo 37, ha ofrecido 37 centrales hidroeléctricas de diferentes partes de Nicaragua, y lo más lamentable es que solamente vende las concesiones, al igual que el proyecto del canal, y ni tan siquiera consulta con los nicaragüenses o con los dueños de las propiedades, ¿verdad?, si están de acuerdo a vender sus tierras, alquilarlas o prestarlas, o de la forma que sea para construir los proyectos, sino que se tome el abuso de vender la concesión y posteriormente aplicarles la ley canalera, ¿verdad?, para construir esos tipos de proyectos. Pero eso son grandes cantidades de tierra, cada central hidroeléctrica que anda entre 72 y 80 kilómetros cuadrados, ¿verdad?, que hace una gran extensión de tierra, y lo más lamentable es que acá en Nicaragua, ¿verdad?, donde el gobierno está vendiendo, son las mejores tierras que tenemos nosotros para producir los campesinos, que producimos el campo, ¿verdad? Eso es lo más preocupante. ¿Qué pasaría con esas grandes inundaciones, ¿verdad?, si se le lograra permitir al gobierno vender esas concesiones, ¿cómo nosotros viviríamos en Nicaragua? Porque la verdad es que aquí nosotros, es un país muy rico con los recursos naturales que tiene, pero todo eso sería destruido. Imagínate que, por ejemplo, aquí lo más, Camoapa, 74 kilómetros cuadrados, que son unas tierras muy buenas, muy preciosas para poder cultivar, poder cosechar, ¿verdad?, eso sería inundado, como igual la franja canalera, 400 kilómetros cuadrados para hacer el lago llamado Atlanta, ¿verdad?, que también son grandes cantidades de tierra que van a ser inundadas. Entonces, es por eso de que en realidad todos los nicaragüenses, no solamente los campesinos, estamos llamados a organizarnos, ¿verdad?, para que podamos luchar y solamente, yo creo mucho en movimiento social, ¿verdad?, que hemos venido enfrentando nosotros porque hemos visto mucha solidaridad de muchos lugares donde no es la franja canalera. Entonces, yo creo que, en este caso, lo que nosotros sí estamos haciendo es despertando o haciéndole conciencia a mucha gente que debemos de luchar desde las calles, ¿verdad?, y por eso le hacemos el llamado a todos los nicaragüenses que debemos de unirnos para sacar adelante y hacer propuestas que en realidad le convengan a este país. ¿Qué acciones van a tomar ante la Corte Suprema? Bueno, estamos hablando de las marchas simultáneas, yo creo que eso es inicial. ¿Van a marchar hasta la sede de la Corte? Mira, sabemos de que va a haber una actividad en Managua, pero no está todavía el punto donde va a ser, pero sí se va a hacer una actividad en Managua. Pero de ahí tenemos Puerto Príncipe, que estamos en la Ruta Canalera, tenemos la Fonseca, la Unión, el Jícaro, la Quesada, los Chiles, Rivas, la Isla de Ometepe, Masaya, Santo Domingo, que son tales, el Ayote, Muey de los Bueyes, Juigalpa, Acoyapa, León, Teustepe, el Arenal, que está acá por la zona de Masaya, Ocotal, Managua y El Almendro. Eso hasta ahora es lo que tenemos previsto de que se van a dar este tipo de actividades. Yo creo que inicialmente es muy bueno para arrancar, ¿no? Pedro, ustedes emitieron este recurso en la Corte Suprema. ¿Qué llamado le haces a los magistrados ante el hecho de que no hayan fallado? Sí, es porque ese es un problema que tienen ellos, pues que se están involucrando también en algo que no están cumpliendo con sus deberes, porque es algo que ellos lo tienen que hacer para cumplir con sus deberes que tienen que hacer, porque por eso están en una corte o por eso el pueblo lo ha puesto para que cumplan para el pueblo. Estamos también en una situación bastante complicada en el tema político en Nicaragua. Me gustaría saber cuál es la posición de ustedes como consejo que está defendiendo la soberanía y que se opone a la construcción del canal interoceánico ante la destitución de diputados de la oposición que habían sido legítimamente electos hace cinco años ante el hecho de que se va a dar una elección sin garantías y sin competencia porque prácticamente el presidente Ortega sería el único gran candidato. Mira, seguimos de vergüenza en vergüenza en Nicaragua, pero esta vergüenza tenemos que pasarla por un mal gobierno. No podemos aquí empañarnos y decir que en realidad es el gobierno de reconciliación que aparenta y que se mire en los medios de comunicación que son oficiales al gobierno actual. Aquí los nicaragüenses elegimos, pero desgraciadamente mi elección no es válida. Y esto hay que detenerse a pensarla porque así como en este momento vienen elecciones y hubo un proceso electoral al anterior se les quitó el derecho de participar a mucha gente en un proceso electoral que viene bajo una casilla que era la de la coalición. Aquí nadie debe ni de alegrarse por ese problema que le sucedió a la coalición porque mañana o pasado el gobierno actual le puede montar la jugada y se la hace a otro. Así como se la hizo a él se la hace a cualquier otro partido político que se venga a participar. En las últimas semanas en los últimos días organizaciones de la sociedad civil la coalición también nacional se han expresado sobre el proceso electoral y han dicho o han llamado a la población a abstenerse a votar. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a esto? Bueno como saben de que nosotros somos un movimiento social ¿verdad? Y siempre seguimos siendo un movimiento social lógicamente nosotros en nuestra organización cabe en todos los partidos políticos ¿verdad? no excluimos a nadie y en este caso nosotros pues somos muy respetuosos ¿verdad? en cuanto a los derechos de las demás personas y que nos hemos caracterizado por velar ¿verdad? por los derechos humanos en este caso pues nosotros como Consejo Nacional ¿verdad? si sabemos de que el Consejo Supremo Electoral está viciado ¿verdad? es una institución del Estado que es lamentable hoy veníamos comentando de que como es posible de que nosotros miramos las grandes barreras de policía como aquella gran disconfianza y lógicamente también el pueblo desconfía del Consejo Supremo Electoral ¿verdad? pero en este caso nosotros pues también respetamos ¿verdad? la decisión de la gente que no quiera votar ¿verdad? sus razones tendrán como también la gente que también quiere votar porque si sabemos de que existe gente que quiere votar ¿verdad? entonces también respetamos la decisión de ellos pero al final nosotros siempre seguimos haciendo el llamado a que debemos de reflexionar y que reflexionemos a tiempo y por eso también nosotros como Consejo Nacional estamos siendo llamados ¿verdad? a las protestas ¿verdad? queremos exigirle a este gobierno que debe respetar los derechos constitucionales de cada uno y cada una de las personas que vivimos en este país porque nuestra constitución política nos da muchos derechos que este gobierno nos hace el Senado y es por eso la preocupación de todos los nicaragüenses y aquellos que si piensan que hay que votar otros que no piensan que hay que votar al final es lamentable nosotros dijimos en estos medios de comunicación en otras ocasiones de que el pueblo de Nicaragua ha estado pidiendo una ansiada unidad lamentablemente en este caso los partidos de oposición pues no han podido lograr ese objetivo que el pueblo ha pedido pero al final como le digo vamos a ser respetuosos de lo que piensa el uno de lo que piensa el otro pero si nosotros sabemos que cabemos todos en esta lucha y que todos debemos de luchar desde las calles para exigirle a este gobierno que debe respetar nuestros derechos constitucionales y por supuesto nuestros derechos humanos el presidente Ortega anunció como compañera de fórmula presidencial a la primera dama Rosario Murillo que además funciona como vocera oficial del ejecutivo ha despertado esto muchas críticas a nivel internacional medios internacionales han denunciado lo que ellos llaman la posibilidad en que se instaure una nueva dinastía familiar en Nicaragua ¿cuál es la posición de ustedes frente a esta candidatura? de hecho es que ya está una dinastía en Nicaragua así por decir si nosotros estamos viendo a dónde se ha visto o cuándo se ha visto decir que una pareja van a gobernar un país si eso ante las leyes hasta trabajar en una institución no deberían de trabajar dos personas que tengan vínculos familiares vínculos familiares entonces imagínate a lo que hemos llegado más bien este gobierno lo que está haciendo ocupando el país como que fuera una empresa de él porque quien lo goberna este país es la misma familia Ortega Ortega Murillo y ahora que pone de vicepresidente al esposo imagínese que clase de corrupción que estaríamos viviendo una corrupción completamente total y es un gobierno como decimos ladrón sin vergüenza porque es algo que no lo debería de dar imagínese usted que lo que él está haciendo en un país donde todo el mundo se da cuenta quien es el gobierno quien es el vicepresidente que se maneja y que irían a decir los otros países donde miren que más bien es parte de la familia todo el que está gobernando un país más corrupción iríamos a vivir en Nicaragua ¿cuál es el sentimiento de la gente del campo sobre la situación política actual de Nicaragua ustedes que se manejan en la zona que conocen que hablan cuál es el pulso qué es lo que sienten mira siempre están esperando la ansiedad de la unidad cosa de que ya nosotros la estamos descartando pero la estamos descartando en la parte de arriba pero en la parte de abajo la vamos a hacer y en este momento no la vamos a hacer bajo una bandera política sino que la vamos a hacer desde la calle y desde la conciencia de la persona ¿por qué tienes que luchar? si no hay opciones por la parte política debemos de seguirnos preparando y la guerra no comienza hoy yo creo que la guerra comenzaría el 8 porque a partir de esa fecha vamos a comenzar a organizarnos para mirar unas futuras elecciones qué sería lo que va a pasar pero en un momento pues habrá que apartar a todas aquellas personas que han estado arriba y mirar rostros nuevos personas que tengan ganas de trabajar por Nicaragua aquí no creas que no se han unido los partidos políticos porque no han querido o porque no han podido porque no han querido el pueblo está gritándoles y se les está diciendo estas son las opciones unámonos y vámonos bajo una sola bandera bajo una sola casilla participemos todos pero hemos encontrado que hay intereses de los propios dirigentes de los partidos políticos y esas consecuencias pero además de eso hay un gran problema del sistema es decir un problema en el que cualquier otro candidato independiente o persona que esté interesado en involucrarse de forma partidista en un proceso electoral no puede porque el sistema no se lo permite mira no solamente debemos de quedarnos pensando en el sistema también hay que pensar en la unificación que es más grande que el sistema porque para el sistema electoral se le hace tan fácil dividir los votos porque son partiditos y partiditos y partiditos yo no los nombraría zancudo por respeto pero iría partiditos chiquitos verdad que no tienen opción más que sacar un diputado dos diputados tres diputados cuatro entonces yo por respeto no digo eso y como se posicionan ustedes frente a estos partidos en algún momento hasta se llegó a haber rumores de que algunos representantes de estos partidos que se le llama públicamente zancudo han tratado de llegar al consejo para buscar el apoyo de ustedes bueno si bien es cierto verdad creo que como como político verdad ellos están en el deber de buscar los votos verdad y en este caso pues si es cierto de que hubieron ofrecieron verdad este cargo como a diputado verdad pero la verdad que nosotros como consejo nacional hemos dicho desde el principio que si nos hemos organizado como un movimiento social verdad y sin fines de lucro verdad porque creemos que ya debe terminarse eso de que yo debo de hacer un favor a alguien a cambio de algo verdad y si seguimos así pues seguimos fregados entonces yo creo que este movimiento al final creemos de que debemos de hacer las cosas diferentes verdad porque a nosotros hemos sido los que hemos sido más traccionados en el campo hemos sido humillados en muchas ocasiones a veces siempre se nos ofende por el hecho de decir que aquí somos campesinos y en ese sentido pues nosotros estamos hoy viendo hoy más que nunca que si somos importante factor campesino si vos ves en el campo es donde se cosecha verdad lo que se exporta en Nicaragua lo que viene para el mercado verdad y decimos nosotros somos un sector muy importante aquí en este país y que muchas veces no se respete muchas veces se nos discrimina verdad y es por eso de que nosotros hoy por hoy estamos en una organización a que nunca estamos acostumbrados a vivir en esto pero hoy por una necesidad que nos están tocando nuestro estómago nos están tocando nuestra familia nos están tocando nuestros derechos humanos nuestros derechos constitucionales es por eso que hemos venido organizándonos de esta forma con el fin de exigirle a este gobierno que no ha habido verdad alguien que se le haya parado al frente a exigirle que debe respetarnos por igual a todos los sectores ya sea en el campo de la ciudad en el campo y también en la ciudad nosotros lo hemos hecho por una iniciativa propia nosotros somos un movimiento autónomo somos un movimiento campesino la mayoría los integrantes del consejo nacional somos del campo la mayoría estamos en la franja canalera y lo que hemos hecho nosotros es organizarnos y organizarnos para de alguna forma poder dar la batalla en este futuro Medardo ha dicho algo bastante importante que al final de cuentas el campo es el que mantiene vivas las ciudades por donde se producen los alimentos que se consumen en las ciudades pero hay la sensación de que en realidad las ciudades principalmente la capital donde vive la mayor cantidad de la población no se involucra de lleno en este movimiento que ustedes han formado y que llevan años luchando por la derogación de esta ley que consideran que viola todos sus derechos ¿cuál es el llamado que le hacen ustedes a las ciudades? que se involucre más bien porque va a haber ahorita no han sentido pero va a haber un momento que si van a sentir ya cuando los campesinos no produzcan no va a venir comida a Managua dirán que ellos la compran pero después no van a ir ni para comprarla porque no va a haber comida por decir con la franja canalera ya vamos a tener un gran problema porque donde se produce más si vamos a Nueva Guinea que me diga otro departamento que produce más lo que es tubércoles lo que es todo eso que cosecha más no hay más que lo que es la raza entonces y al no salir de allí ¿de dónde se iría a mantener? es decir Managua que es donde vienen los camiones cargados de yuca de quequizque de todo pues para el mercado y lo que se exporta para otros países Nicaragua no tiene necesidad de un canal para sobrevivir si cuántos años se ha sobrevivido sin un canal y se ha vivido pues y ahora lo que venimos a hacer nosotros es a darle más dinero a los internacionales por decirte viene ese ¿quién irían a ser los beneficiados? los grandotes que tienen parte de ese canal pero más bien el pueblo iría a sufrir porque no tendría donde venir comida porque lo que se exporta una parte y otra que viene aquí es de la franja canalera donde se echa para acá ya nos queda prácticamente tiempo pero a quienes alegan que no marchan o que no participan en las marchas que ustedes hacen por miedo ¿qué les diría? mira hasta ahora pues hemos salido con muchas victorias y no es que quiera repetir lo de Daniel que vamos de victoria en victoria pero la realidad de que cada marcha pues para nosotros ha sido un logro pero no quería irme sin antes hacer un llamado a toda la población de Nicaragua a demostrar ese coraje que tenemos y sobre todo a los partidos políticos que dicen que han sido la oposición vámonos a la calle nosotros como Consejo Nacional le hacemos el reto y le hacemos el llamado a participar la parte del PLC la parte de que fue la coalición y todos los partidos políticos busquemos la posibilidad de encontrar un camino si no es la parte electoral si una parte dice vos estás engañado o estás engañado el otro no unifiquemos la fuerza si ya no la podemos hacer bajo un papel hagámosla bajo la calle porque yo creo que es el momento porque nosotros hemos podido venir a tantas marchas y hemos podido regresar y porque no podemos hacer acciones de protesta de que realmente se dé cuenta Nicaragua y el mundo entero de que hay un descontento nacional y eso creo que nos va a sacar adelante que estar diciendo todos los días en la radiocorporación es que me robaste el llamado está hecho muchas gracias por venir con nosotros gracias por la participación eso es todo por mi parte gracias por su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!